Para las parejitas Y en cambio Buey Y en cambio En cambio De manera En cambio En cambio En cambio Dramat Gloria En cambio En cambio Becoming who we are As my memory rests But never forgets what I've lost Wake me up when sometime goes around 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 As my memory rests But never forgets what I've lost Wake me up when September ends Más información www.máscara.com ¡Gracias! 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 ¡Salud! 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 Bueno, ahorita sí, brindemos por esta noche todos hacen sus vasos, así así que, salud por una gran noche de Green Day Blink y personajes inventados que somos nosotros en la noche muy gran... ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Se sabe en esa canción? Entonces quiero escucharles cantar a toditos Disculpen, disculpen que el banderista sufrió un pequeño percance Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video